Música 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 Y vamos a ver, vamos a ver Que gusta la gente A ver como se baile la chona Música 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 ¡Qué bárbaro! ¡A ver, a ver, escritos de las peras! ¡A ver, escritos de los hombres! A todas las gracias de San Miguel, de San Miguel Mixtepe. Nos elevamos con todo cariño. A los que tienen diferentes lugares, también los que ven en otras partes. A los que ven en Santa Cruz, en la cocodra de San Miguel. Otros investigadores también. Vamos con sus hijos, cariño. Ese es el año pasado, boliño. Los de San Mateo. Los de San Mateo. Ese año, perdón, la rocita, que nos acompañe sobre esta noche. Algo para bailar San Rosito, se llama La Chota, primo. A ver, ¿cómo se va a la rechota? A ver, ¿cómo se va a la rechota? A ver, aquí está bien. San Miguel Mixtepe. Eso, vamos a ver, el chavocito se llama... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!